Bueno, mis amigos, hoy es la gran final de Betty. Yo soy Betty hoy. Ellas, las que están aquí con nosotros, fueron las finalistas de todos estos domingos. Y una de ellas se gana hoy 500 dólares. Vamos a conocer. Luego que terminen las 3, usted va a entrar a telemundopr.com y van a votar por su Betty favorita. Yo tengo la primera Betty, Sheila Michelle, de 37 años, de Vegabaja. Venga, Betty. Sheila, venga para acá. Betty, ¿cómo estás? Estoy nerviosa, pero bien. Gracias a... Hola. Ay, tan divino. Ahí está bien, ahí está bien. ¿Aquí? ¿Usted viene de Vegabaja? No, de San Germán. Ah, de San Germán. Pero soy de Yauco también. Pero Sheila Michelle. Sí. Sheila Michelle. Betty. Adelante, Betty. Muchas gracias. Por poco no llego, ¿eh? Es que estaba en una videollamada con Don Armando de Cómoda. No sé si decirle videollamada porque pues nunca quieren que prenda la cámara. Pero pues ahí le pongo el micrófono, ¿no? A veces hasta Don Armando me dice que mejor se lo vi por chat. Estaba hablando con Nicolás de esto y él me dice, Bueno, Betty, es que usted no ve, nosotros somos como el sol. ¿Cómo como el sol, Nicolás? Pues difícil de mirar, mía. Es verdad. Cuando era pequeña, mi mamá ha apagado la luz a dormir y el cuco me la prendía. Nos hicimos muy buenos amigos. Hasta puedo decir que fue mi primer amor. Bueno, ya. No les quito más tiempo, ¿eh? Que tengan toda la linda noche. Dios los cuide. Sheila Michelle, gracias, Betty. Pasa por allá. Pasa por allá, mi amor. Excelente. Sheila Michelle. Bueno, ahora la segunda Betty, Marichelle Castro. Betty, ¿cómo estás? Por poco me caigo. Don Armando, ¿cómo estás? No, a la DJ, a la DJ. Oh, disculpe, tan divino. Es que me, es que lo confundí con Don Armando, los dos son igual de divinos. Betty, su manejadora se llama Michelle Castro y es, tiene 22 años y es tía a ti, yo se correcto. Sí, es correcto, es de a ti y yo. Muy bien, así que fuerte el aplauso para la segunda Betty, excelente. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Pues mire, yo les tengo a contar algo que me pasó, más bien fue emocionante. Yo, en el pasado programa había dicho que yo era secretaria de presidencia, pero Don Armando Mendoza me asentó, me asentó a, ay, asistente de presidencia. Y entonces mis amigas, las del club de las feas, me llevaron a un antro y yo no soy de tomar para nada. Pero tomé y entonces me mareé y me caí. Y hice un espectáculo muy vergonzoso. Y entonces Nicolás me dijo, vea Betty, usted se va a quedar soltera toda la vida. Entonces yo le dije, no, no, no toda la vida. Por ahora estoy soltera. Ya en unos años voy a ser una solterona. Y así fue toda la noche. Y lo hice muy bien, gracias a Dios. Y la pasé muy bien. Y ahora ganó muy plata. Muy bien, gracias Betty. Marichelle Castro, pase por ahí. Betty 2, ahora viene por ahí Sheila Santiago de Vegabaja. Sheila Santiago de Vegabaja. Hola Betty 3. Buenas noches. Adelante. Yo vengo del Melao, Melao. Esta mañana le dije a mamá, mamá voy para Puerto Rico, gana. Y me dijo, estás divina. Y yo, sí mamá, tengo todo lo que un hombre desea. Espaldas anchas, pelos en el pecho y bigotes. Gracias, mi amor. Bueno, oye, Betty, Betty Original, ¿cómo estuvieron las tres participantes? Cuéntame, mi amor. Bueno, de verdad que yo las admiro. Haber venido a televisión a competir por la más fea. El único programa en que la mujer se siente orgullosa de ser fea, bueno. Muy bien. Así que usted ahora va a entrar a telemundopr.com. Mira, ahora mismo. Usted entra a telemundopr.com o ponga su celular en modo foto y lo pega a ese QR code que está debajo de mí. Mira aquí y lo va a llevar directo al link y usted vota por su Betty favorita, que una de ellas hoy se lleva 500 dólares. Vamos a seguir jugando. Ahora le toca a los niños. Nos vamos con cuáles en la parte posterior. Buenas noches. Ah, y tengo una chica hoy, Sarimar. Buenas noches. Bienvenida a Puerto Rico, gana. Buenas noches. ¿Cuántos años tú tienes, Sarimar? 15. 15, muy bien. Sarimar, ¿de qué pueblo nos visitas? Guaynabo. De Guaynabo. Mira, Sarimar, yo tengo el PlayStation 4. Si tú llegas a 10 capitales, si llegas a 5 correctas, te llevas 50 dólares. Recuerda que hoy todo el público estamos jugando juego nuevo por las capitales. Yo te digo el país y tú me dices la capital. ¿Estudiaste, Sarimar? Sí. ¿Y ya tú te sabías alguna ya o te las aprendiste para venir a ganarte el PlayStation? Me las aprendí. Muy bien, excelente. Eso es lo que queremos, que Puerto Rico aprenda, la pase bien y se divierta. Muy bien, Sarimar. Primera capital. ¿Cuál es la capital de Guatemala? Ciudad de Guatemala. Eso es correcto. Muy bien, jueguen en su casa. Jueguen en su casa con nosotros, a ver quién es más que sabe en la familia. Vamos a ver. Próxima. ¿Cuál es la capital de China? Pekín. Y eso es correcto. La capital de China, Pekín. Sarimar. Próxima, capital. ¿Cuál es la capital de Noruega? Oslo. Oslo, eso es correcto. Muy bien. Vamos a volar. Próxima. ¿Cuál es la capital de Venezuela? Caracas. Correcto. Sí. Por los 50 dólares, ¿cuál es la capital de Puerto Rico? San Juan. Se llevó 50 dólares. Muy bien. Mi amor, ya te llevaste 50 dólares. Tienes 5 correctas. Ahora vamos por el PlayStation 4. Vamos para las 10 capitales. Próxima capital. ¿Cuál es la capital de Turquía? ¿Cuál es la capital de Turquía? Ancara. Eso es correcto. Muy bien. Esta nena vino a molar. Muchacho. Sarimar, te felicito, estudiaste. Y mira lo bonito que es, Adolfo, importante, que ella no se sabía las capitales, se las aprendió para venir a jugar a Puerto Rico, gana, y eso lo va a llevar, mira, toda su vida, lo va a tener ahí toda su vida pendiente. Así que, muchas felicidades, Sarimar. Próxima. ¿Cuál es la capital de... Austria? Viena. ¡Correcto! ¡Guau! Vino a molar. Próxima. ¿Cuál es la capital de Santa Lucía? Castries. ¡Correcto! ¡Castries! ¡Guau! Estoy sorprendido. La 9. ¿Cuál es la capital de Suecia? Estocolmo. ¡Sí! ¡Aleguia de 1 a 1! ¿Cuántas horas estudiaste? Muchas. Excelente. Muy bien. De eso se trata, Sarimar. Última capital. ¿Cuál es la capital de... Ecuador? Quito. ¿La capital de Ecuador? Quito. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí! ¡Eso! ¡Se llevó el Playstation! ¡Felicidades! ¡Sarymar! te llevaste el playstation 4 como usted lo ha hecho tan y tan bien adicional el playstation 2 4 yo le voy a regalar 100 dólares felicidades mi amiga sari marquez oye sari marco quien anda por ahí anda con tu mamá con tu papá si está por ahí tu mamá dile que vaya rapidito donde para conocerla porque tiene que estar en la guagua muy bien sari mar no te no te vayas envíame la para acá con su mascarilla que le voy a entregar yo mismo el playstation 4 muchas felicidades animar bueno y ahora vamos por la jeep 2021 de campo lord jade herrera nací de mi tierra en puerto rico sofrito campolor el sabor a campo y la familia echale sofrito campolor el primer sofrito en polvo fácil natural y duradero bueno yo ya estuvo un primer día aquí en puerto rico gana le fue excelente buenas noches john ha seguido estudiando dígame de nuevo cuántos años te tiene 16 16 y usted de san lorenzo me dijo que no tiene novia y es de allá de cerro gordo muy bien john el primer día le fue excelente así que vamos vamos al mambo john primera pregunta que insectos producen la jalea real a moscas de abejas de abejas de abejas y eso es correcto 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 john hasta ahora va perfecto cuidado con john próxima pregunta cuántos días tiene en total el mes de septiembre a 30 b 31 a 30 a 30 y eso es correcto próxima pregunta john cuántos hijos tiene jaydo a 2 b 3 a 2 a 2 a 2 y jaylo tiene dos hijos muy bien correcto john le va muy bien va perfecto hasta ahora verdad hasta ahora va perfecto próxima pregunta de qué animal se obtiene la bondiola a del pescado b del cerdo b del cerdo b del cerdo y eso es correcto correcto de b del cerdo no falla próxima pregunta en qué país nació el famoso artista plástico salvador dalí a españa b brasil a españa a españa a españa y eso es correcto correcto próxima pregunta de qué país proviene la hamburguesa a estados unidos b alemania b alemania b alemania b alemania y eso es correcto john sigue así que va excelente por la jeep 2021 dame una pausa vengo rápido hasta puerto rico gana vamos arriba esto sigue ya regresamos adiós 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 ¡Suscríbete!